Amigos acuaristas, bienvenidos a Clenafis Aquarium, tu espacio sobre acuariofilia en YouTube. El día de hoy aprenderás a cómo hacer tu propia pantalla LED con LEDs de potencia para iluminar tu acuario plantado, ya sea low-tech, high-tech o simplemente para iluminar tu acuario. Así que si te agrada la idea, espero que te quedes, ya que te aseguro que será un tutorial demasiado útil. ¡Vamos a comenzar! Principalmente lo que tenemos que hacer es encontrar una base para nuestros LEDs. En mi caso, estuve de suerte y me encontré este reflector RGB que ya no funciona, porque si funcionara pues no lo desarmara, obviamente. Y lo que tenemos que hacer es quitarle la placa de acrílico que tiene encima, que son lupas, le quitamos todos los tornillos de un lado y yo solamente, como les digo, voy a utilizar la base, que es como de aluminio o una cosa así. Así que, ¡vamos allá! Bueno, nos queda algo como esto. Como pueden ver, la placa está pegada a la base con pasta térmica. Es así, es simple, no tiene tanta ciencia. Bueno, a final de cuentas, eso se lo vamos a quitar, porque no lo necesitamos para nada. Y la pasta que queda pegada en la base, se la podemos quitar ya sea con las uñas o, si quieres, también puedes utilizar una navaja. Aquí tenemos ya lista la base, miren cómo me ha quedado. Yo la tuve que elijar porque a mí no personalmente me gusta mucho el color metálico, entonces, no sé, a mi gusto siento que se ve mucho mejor estéticamente. Ahora, lo que vamos a necesitar son los LEDs de potencia, principalmente. Estos son LEDs de 3 watts y específicamente los que están viendo ahora son los Royal Blue, es decir, los de color azul. Emiten longitudes de onda azules, valga la redundancia. Voy a utilizar 3. Voy a utilizar también Deep Red, que es el color rojo, solamente voy a utilizar uno. Y ya los últimos van a ser puros blancos. Estos son 6 blancos, pero no de 6500 grados Kelvin, sino que son de 10.000 grados Kelvin. Para que todo esto funcione, vamos a ocupar esto, que es un LED driver. Este es el modelo QH20LP, que nos permite conectar una serie de mínimo 6 y máximo 10 LEDs de 3 watts cada uno. Como advertencia, déjame decirte que si conectas menos de 6, los vas a quemar, y si conectas más de 10, también los vas a quemar. Así que, ten cuidado con eso. El siguiente paso es ir acomodando los LEDs en la base, y también lo que podemos hacer es ir probando cada LED para ver si funciona, y pues para no tener problemas a futuro. Esto lo tenemos que hacer, obviamente, con todos los LEDs. Como lo vimos al inicio, el reflector traía esta placa de acrílico que tiene lupas. Yo lo que voy a hacer es utilizarla como guía para que todos los LEDs me queden exactamente a la misma distancia. Una vez que ya tenemos los LEDs en posición, lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero con el resto de LEDs. Así que, tómate tu tiempo. Una vez que hayamos terminado, el siguiente paso será pegar los LEDs en la base, y para eso vamos a utilizar esto, que es una pasta térmica, la cual es muy fácil de utilizar. Tomemos cualquier LED y le ponemos un poco de pasta en la parte de atrás. Tampoco es necesario ponerle demasiada, con que le pongamos un poco es suficiente. Lo posicionamos en la base y hacemos una ligera presión para que el LED se quede ahí y ya no se mueva de su sitio. Es así como nos quedó finalmente. Ahí podemos ver que ya los LEDs están en su posición todos, pero la pasta todavía está fresca, así que es probable que los LEDs se muevan. Para esto, yo lo que utilizaré es la misma tapa de acrílico que ya traía el reflector por defecto, y lo que voy a hacer es atornillarlo solamente de las cuatro esquinas para que ejerza una ligera presión, y después lo dejamos secar. Temprano en la mañana. Ahora sí, nuestros LEDs ya están pegados y no hay ni Dios que los despegue de su base. El siguiente paso será estañar todas las polaridades de los LEDs con la ayuda de nuestro amigo, el señor Cautín. Para conectar la serie vamos a necesitar cablecito, más o menos como este. Y antes de conectarlo, déjenme decirles un truco, y es que hay que estañar todas las puntas. Eso es lo que vamos a hacer, y esto con la finalidad de que se nos haga más fácil a la hora de soldar. Le ponemos un poco de pasta para soldar y después vamos a estañarlos todos. Una vez que tengamos todas las puntas de los cables ya estañadas, ahora sí ya podemos comenzar a hacer la serie. Veamos cómo se hace. Como podemos ver, cada LED tiene un positivo y un negativo. Para conectar en serie se hace de la siguiente manera, para los que no lo saben. Si comenzamos con el negativo, el positivo de LED debe ir al negativo del siguiente LED. Nuevamente el positivo de ese mismo LED debe ir al negativo del siguiente, con el que le sigue pues lo mismo. Y así sucesivamente hasta finalizar con el positivo que conectaría con el driver. Como se pueden dar cuenta, es muy fácil de hacer. Así que, vamos a la parte práctica. El siguiente paso es conectar el driver, pero antes de conectarlo tenemos que ponerlo en algún sitio para que quede fijo y para que no se ande moviendo por ahí para todos lados. Yo lo voy a poner en esta parte de aquí, que es en la parte de arriba o al reverso de la base donde conectamos los LED. Y le voy a poner cianocrilato en la parte de un lado, también le voy a poner en la parte de arriba y en la parte de abajo para que quede bien bien pegado y ya no se ande moviendo. La base del reflector traía este orificio por el cual yo voy a pasar los cables. Aquí ya tenemos por ejemplo lo que es el negativo y lo vamos a soldar, como ya lo expliqué anteriormente, al negativo del LED principal. Ya nos falta finalmente conectar el positivo al positivo del LED. No se olviden de estañar los cables antes para que se les haga más fácil. Y prácticamente ya lo tenemos casi casi terminado. Y bueno, este es el resultado final. Aquí como podemos ver ya tenemos nuestra serie hecha, un máximo de 10 LEDs. Tenemos el driver en su posición, pegadito para que no se mueva para ningún sitio. Y tenemos el cable que irá conectado al enchufe. Entonces ya como último paso, lo último que nos faltaría es probarlo para ver si funciona. Lógicamente a mí sí me funcionó, ¿verdad? Si no, no estuviese haciendo el video, pero pues nomás lo digo por decir. Cuidado con los ojos porque no quiero que se me queden ciegos. Y una vez que vemos que enciende, habremos terminado nuestra pantalla PowerLED. ¡Felicitaciones! ¿Recuerdan la placa de acrílico del inicio? Bien, esta placa tiene lupas y estas lupas tienen una función. La función es focalizar la luz al centro. A continuación vamos a ver una comparación entre si se utiliza y no se utiliza. Como pueden ver en la parte izquierda, utilizando esta placa de acrílico, la focalización de la luz es central, por lo que si la utilizas en tu acuario probablemente queden zonas donde la iluminación sea muy tenue, a comparación de que si no la utilizas. De todos modos, si no la utilizas, yo sí te recomendaría que consiguieras una placa de acrílico lisa para proteger a los LEDs de la humedad. Amigos acuaristas, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya parecido útil. Si es así, no olvides dejar tu pulgar arriba. Déjame en los comentarios si te ha funcionado. Y si no te funcionó, también déjame en los comentarios y vemos qué solución le encontramos. Te invito a que te suscribas a mi canal para ver más videos así y que me sigas en Facebook e Instagram. Si quieres aprender a cómo modificar un extintor PQS para hacer CO2 casero, te dejo un video recomendado por aquí. Te agradezco la visita, por mí eso ha sido todo. Te mando un saludo y nos vemos hasta la próxima.